Hoy damos lectura a tres cuentos de Anton Chekhov. Heroínas, como el abuelo, y en tercer lugar, la pura verdad. Anton Chekhov en un principio escribía para ganar dinero, pero luego se convirtió también en una pasión y una convicción, por medio de sus expresiones escritas, al igual que sus piezas teatrales, pudo interpretar y cuestionar esa realidad que le tocó vivir. Allí encarna sus deseos y frustraciones, los de sus personajes por construir un mundo mejor. Por eso el monólogo se convirtió en una de sus mejores herramientas narrativas. Y ahora damos comienzo a estos cuentos. Espero que te gusten. Heroínas Cuento de Anton Chekhov Lidia salió a la terraza a desayunar. Aunque se acercaba el cálido y sofocante mediodía, se había puesto un vestido negro de seda, abrochado bajo la misma barbilla y ceñido en la cintura. Sabía que el negro armonizaba con sus dorados cabellos y su correcto perfil, de ahí que no se lo quitase más que de noche. Cuando tomó el primer sorbo de la taza de porcelana a China, llegó el cartero y le dio una carta. Era de su marido. Como el tío no me dio ni un céntimo, he vendido tu finca. No he podido hacer otra cosa. Lidia palideció. Vaciló en su asiento y siguió leyendo. Me marcho un par de meses a Odessa para un asunto importantísimo. Besos. Estamos arruinados, sollozó Lidia. Dos meses a Odessa, claro, a ver a su querida. Dios mío. Puesto los ojos en blanco, se tambaleó. Se apoyó en la barandilla y estaba ya a punto de caerse cuando resonaron voces abajo. Por la escalerilla subía hacia la terraza su vecino y primo, el general retirado Sasubrín, más viejo que el cuento del perro Cacúas y más flaco que un gato recién nacido. Caminaba penosamente con gran cautela, tanteando con el bastón todos los peldaños, como si temiera por la solidez de éstos. Le seguía un vejete minúsculo, rasurado, con una chistera antidiluviana de anchas alas y curvadas hacia arriba, el profesor jubilado, Pavel Ivanovich. El general como de costumbre iba, de punta en blanco, y el profesor asombraba por la blancura de su traje y el esmero de su afeitado. Pero desplandecían los dos. —Venimos a verla —farfulló el general muy ufano por la originalidad con que había sabido transmitir la palabra francesa Charmant. —Buenos días. —Hada. Aunque el juego de palabras no podía ser más estúpido, Lidia y Knoppa se echaron a reír como si tuvieran mucha gracia. Retirando la mano de la barandilla, la señora enderezó el cuerpo, sacó a relucir la más amplia de sus sonrisas y tendió las manos a los huéspedes que, después de besárselas, se sentaron. —Usted, primo, siempre tan alegre —inició la prima la conversación. —¡Qué felicidad de carácter! —¿Qué fue lo que dije? —Ah, sí, un efil tomando café. —Pues, el profesor y yo ya nos hemos bañado, ya nos hemos desayunado y ya andamos de visita. —¡Qué plaga me ha caído encima con este profesor! —Vengo a quejarme ante usted. —Ada viene, chora. —Una verdadera calamidad. Hasta pienso denunciarlo para que lo procesen. —Es un liberal, un voltier de tomo y lomo. —¿Qué me dice? —sonrió Lidia. Y pensó, dos meses en Odessa con aquella. —Lo que oye, si viera usted qué ideas predica, qué ideas es un rojo con todas las de la ley. Pues oiga usted, papel y banís. ¿Sabe usted a quién le gusta lo rojo, lo sabe? —Responda, hombre, responda, para que aprendan los liberales. —¿Qué le parece, general? —Nopa rió con un mesurado gesto. —También nosotros, Excelencia, podemos enseñar algo a ustedes. Los conservadores, los únicos que se enfurecen ante lo rojo, son los toros. —¡Ah! —¿Qué, amigo? ¿Se ha tragado usted la píldora? —¿Cómo? ¿Qué veo? —Tiene usted las adelfas en flor. Se oyó abajo una voz femenina, y al instante hizo la aparición en la terraza la princesa Dromadirova, dueña del chalet vecino. —Oh, hay aquí, caballeros, y yo vengo tan desarreglada. Perdonen ustedes de que hablaban. Continúe, general. No quiero estorbarles. —Hablamos del color rojo, respondió el militar. —A propósito de los toros, es cierto lo que ha señalado usted, Pavel y Banich. Una vez, en Georgia, donde yo mantaba un batallón, me embistió un toro al ver un forro encarnado de mi capa. ¡Qué cuernos, Dios mío! Tuve que desenvainar el sable y, menos mal que un cosaco que estaba allí cerca, con una lanza huyento al bicho. —¿De qué se ríe? ¿No lo cree? —Pues téngalo por seguro. —Lidia, se asombró, exhaló una exclamación y pensó. —El muy granuja estará ahora en Odessa. Knova se puso a hablar de toros y de búfalos. La princesa Domarillova declaró que todo aquello era muy aburrido y salió de nuevo a colación el forro rojo. —Respecto a ese forro, dijo Sazubrín chupando una galleta, Se me viene a la memoria un caso curioso. Había en mi habitación un teniente coronel llamado Konvertov. Vio Petrovich, un viejo, lamar de simpático, de grato, recuerdo, sin plote, dicha rachero, de soldado raso subió hasta los mandos superiores por méritos de guerra. Yo le profesaba un gran afecto. Frisaba en los setenta años cuando lo ascendieron a coronel. Ya era incapaz de montar a caballo y la gota le traía de cabeza, a veces sacaba el sable durante las maniobras y ya no podía envainarlo sin su ayudante. Si se desabrochaba, y perdonen ustedes, se le hacía imposible volver a botonarse. Pues aquel despojo soñaba con ser general, viejo, decrépito, con un pie en el otro mundo y aún soñaba. ¡Naturaleza de soldado! No quería retirarse pensando en el generalato. Pasó cinco años de coronel, por fin, propuesta para el ascenso. ¿Y qué creen ustedes, caprichos del destino? El mismo día en que salió el nombramiento, ¡taz! Una parálisis. Perdió el infeliz el movimiento de la mejilla izquierda y del brazo derecho y las piernas apenas las podía menear. Tuvo que retirarse sin poder lucir el entrochado, lo que es la ambición. Se retiró y se marchó a Tiflis con su vieja. Iba llorando y riendo al oír su cochero llamarle Excelencia. Un carrillo reía y lloraba mientras que el otro permanecía inerte como un monumento. Tan solo le quedó un consuelo. El forro encarnado de la capa. Iba por Tiflis, con los faldones abiertos como las alas de un ave mostrando al público su rojo interior como si dijera, ¡Para que veáis quién soy! Se pasaba el día deambulando por la ciudad y presumiendo con su forro. El pobre amigo no disfrutaba más alegría que aquella. Si iba al baño, colocaba la capa en una banqueta con el forro hacia afuera. Se regocicaba como un chiquillo al contemplarlo hasta que se quedó ciego de viejo. Contrataron un lazarillo para que le llevase por la ciudad enseñando el forro. Ciego, canoso, arrastrando los pies a duras penas y sin poder con su alma, su rostro era la propia imagen del orgullo. En pleno invierno, con un frío de perros, llevaba siempre la capa abierta. Si sería chusco. Su mujer no tardó en morirse. En el cementerio, llorando por ella y pidiendo que lo metieran en la misma sepultura, no dejaba de mostrar el forro a los sacerdotes. A fin de que le cuidara, le buscaron una vieja viuda. La viuda, como es natural, miraba por lo suyo más que por lo del Señor. Era una ávara de siete suelas. Hoy le escamoteaba el azúcar, mañana el té, el otro unos cópex. Le fue desplumando poquito a poco y llegó la muy ruin al colmo del desplume. Un buen día, la desvergonzada, agarró y le quitó el forro encarnado de la capa para hacerse una blusa, poniendo en su lugar un trozo de indiana gris. El desdichado, Pior Petrovis, abría ante la gente su capa y como era ciego, no veía que en lugar de un forro de general llevaba una tela de mala muerte con lunares. Dromadirova encontró aburridos el relato y se puso a hablar de su hijo, el teniente. Poco antes de la hora del almuerzo se presentaron otras vecinas, las señoritas de Clanchín con su mamán. Se sentaron al piano, cantaron la romanza favorita de Zazubrín y después todos a almorzar. —¡Magníficos rábanos! observó el profesor. —¿Dónde los compra usted? —Ahora está en Odessa con esa mujer. —¡Con la querida! respondió Lidia. —¿Cómo? —¡Ay, perdón! No quería decir eso, pues no sé dónde compra los rábanos el cocinero. ¿Qué me pasa? Y Lidia, inclinando la cabeza hacia atrás, se rió de su distracción. Después del almuerzo llegó la obesa señora del profesor con los niños. Organizaron una partida de naipes y por la tarde acudieron unos conocidos de la ciudad. Solo por la noche, después de despedir al último huésped y de oír el exigüe rumor de sus pasos, Lidia Yekorovna pudo apoyarse de nuevo con una mano en la barandilla y trémula toda ella, romper en sollozos. No ha tenido bastante con arruinarme divirtiéndose, no ha tenido bastante, además me ha engañado. Lágrimas ardientes afluyeron a sus ojos y su pálido rostro se contrajo de desesperación. Ahora libre ya de la etiqueta, podía llorar. El diablo sabe en qué se gastan las fuerzas a veces. Fin Como el abuelo Un cuento de Anton Chekhov Una noche asfixiante Ventanas abiertas de par en par Pulgas y mosquitos Una sed como después de un atrancón de arenques Tendido en mi cama doy vueltas de un costado al otro y procuro dormirme. David que por medio en la habitación vecina tampoco duerme y también da vueltas mi abuelo general retirado que vive en mi casa como pupilo. A los dos nos devoran las pulgas y los dos rezongamos contra ellas llenos de enojo. Mi abuelo carraspea resopla y hace ruido con su almidonado gorro de dormir. Insensato gruñe mocoso te han surrado poco joven tarambana ¿A quién se refiere el abuelo? Me parece que está claro a quién me refiero claro como todos son mimos y halagos para vosotros y nadie se encarga de castigaros mi abuelo toma aliento y da rienda suelta a su tos senil. Sería cosa de hacerte pasar una buena baqueta entonces entenderías mejor ¿Por qué no has comprado polvos persas contra las pulgas? Te pregunto ¿Por qué no los has comprado? ¿Por pereza? ¿Por desidia? Abuelo no me deja usted dormir cállese ¿A callar tú? ¿O es que no sabes con quién estás hablando? Mi abuelo se rasca ruidosamente y eleva el tono de voz Repito ¿Por qué no has comprado esos polvos? ¿Y cómo te atreves señorito a realizar actos que provocan quejas contra ti? ¿Eh? El coronel Dublia 15 quejó ayer de que te había llevado su mujer ¿Quién te lo había permitido? ¿Y qué derecho tienes? El abuelo me llena de vituperios y de ellos pasa a prédicas de moral el sexto mandamiento las bases del matrimonio etc etc Lo comprendo todo mejor que usted abuelo replico me arrepiento me remuerde la conciencia pero no puedo hacer nada he salido usted con la carne y con la sangre he heredado de usted todas las virtudes es muy difícil combatir lo que le viene a uno de herencia yo yo no he tocado jamás a una mujer ajena no me vengas con invenciones invenciones y hace diez años cuando tenía usted sesenta acuérdese no fue la mujer del prójimo sino la novia la que se llevó usted o es que no se acuerda ya de ninosca pero es que yo me casé como para no casarse ninosca era una chica instruida cuidada con esmero desde luego no la destinaban a casarse con un vegestorio de setenta años el mozo más gentil debería los vientos por una muchacha tan inteligente y hermosa ella tenía ya un partido apropiado pero llegó usted con su graduación y su dinero atemorizó a los padres y le llenó de pajarito la cabeza a una taquilla de diecisiete años como como lloraba en el momento de la boda y como se arrepintió después la infeliz con tal de alejarse de usted se escapó con un teniente que era un borrachín es usted un ganso o abuelo cuidado cuidado eh eso a ti no te interesa si te metieran cinco o seis baquetas seguidas de fijo que que no robarías como robas a su hermana dasha eres un abusón porque le has quitado las cien de citinas de tierra guiado por el ejemplo de usted es que es salido usted abuelo de usted aprendía a afanar recuerda cuando servía usted en inteligencia y después cuando le destinaron a la provincia la discusión era dura mi abuelo me acusa de cien delitos y yo los achaco a mi árbol genealógico o a la herencia por último el viejo suelta un rugido y comienza a dañar la pared de cólera abuelo le digo así no hay manera de dormir que le parece si nos bañamos y luego nos tomamos un trago de vodka creo que dormiremos estupendamente chasqueando los labios con enojo el abuelo se viste y nos vamos al río la noche es buena alumbra la luna después de darnos unos chapuzones regresamos a la casa la garrafita está sobre la mesa lleno dos copas el viejo coge una sesantigua y dice si te dieran ocho o diez baquetas seguidas ya verías cómo se te aclaran las entendederas borracho después de gruñir un poco se bebe la copa con ceño de ira y la acompaña con una rodaja de salchichón yo que también he heredado la afición a las bebidas fuertes me tomo la mía y me acuesto la historia se repite cada noche fin la pura verdad un cuento de antón chehov seis registradores colegiales y otra persona sin graduación estaban emborrachándose en un bosque cercano a la ciudad la reunión era ruidosa pero triste ni sonrisas ni ademanes alegres ni carcajadas ni conversaciones joviales reinaba un ambiente fúnebre hacía una semana el registrador colegial llegó a la oficina en estado de embriaguez resbaló en un escupitajo cayó sobre el armario de cristales y lo rompió quedando también el descalabrado al día siguiente perdió dos documentos del expediente 2432 además solía presentarse en la oficina llevando en los bolsillos pólvora y una pistola por lo general su vida era alcohólica y subversiva tomado todo ello en consideración le despidieron y ahora sus ex compañeros le daban un almuerzo de despedida adiós para siempre a liosha exclamaban los funcionarios después de apurar cada copa dirigiéndose a canifoliev amin canifoliev un hombrecillo de larga cara llorosa gemía al oír semejantes palabras daba un puñetazo en la mesa y decía de todas maneras estaba perdido tras de lo cual apuraba de un trago su copa sollozaba ruidosamente y se ponía a besuquear a sus amigotes me han despedido gritaba meneando trágicamente la cabeza me han despedido por borracho y no se dan cuenta de que debía para matar la pena bebía solo por eso para matar la pena que pena la que me producían las arbitrariedades de ellos sus viles atropellos me asaetaban el corazón no no podía ver con indiferencia sus innumerables canalladas eso es lo que se niegan a comprender bueno no importa ya les enseñaré yo lo que es bueno para que aprendan iré a ver al jefe y le escupiré a la cara le soltaré toda la verdad la pura verdad lo que tú harás es callarte la boca no nos vengas con baladronadas cuando estamos borrachos todos parecemos capaces de comernos el mundo pero en cuanto vemos a un superior metemos el rabo entre las piernas y lo mismo te pasará a ti de modo que no crees que lo voy a decir no lo crees ah con que no lo crees bueno pues ya se verá que me parta un rayo mátame llámame perro mi propia cara escúpeme sí sé lo que digo canifoliev asestó un puñetazo en la mesa y enrojeció de todas maneras estoy perdido ahora mismo voy y se lo suelto ahora mismito vive cerca de aquí con su mujer de perdidos al río pero me van a oír qué diablo le voy a poner las cartas boca arriba para que se entere de quién es Asiliosha Comorfiev canifoliev se levantó de un salto y corrió haciendo eses cuando los amigos quisieron percatarse y trataron de sujetarlo ya estaba lejos y antes que ese decidiesen a correr tras él para detenerle ya se hallaba ante el jefe diciéndole ex ex excelencia he penetrado en su casa sin anunciarme pero lo he hecho con buena intención perdónenme pues vengo un poco bebido excelencia no lo niego pero me doy cuenta de mis actos como bien dice el refrán los niños y los borrachos son los que dicen la verdad y yo vengo a decirle toda la verdad la pura verdad sí excelencia la paciencia se está acabando porque hace tanto tiempo que no han encerado el piso de la oficina cómo se permite al contable dormir hasta las once porque se tolera a Mitajev se lleva a su casa a los periódicos de la oficina mientras que a los demás no se les permite como ya estoy perdido quiero decirle a su excelencia la pura y esta pura verdad la decía Canifoliev con voz trémula y ojos llorosos dándose puñetazos en el pecho el jefe le miraba boquiabierto sin comprender a que venía todo aquello fin y la 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 la